Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. My name is Pakeho, a tutorial with Dognaut de anime. Tengo que dejar de intentar. Capítulo número 4 de los pavos, que son rangers, ya sabéis. Amor entre villana y superhero. Tiro que, sinceramente, me gusta mucho la parte del amor. No tanto la de la absurda batalla de héroes y villanos, muy descafinada, ¿no? Como muy blanca. Es como... no tiene mucho sentido ni una organización villana ni la otra. Es como... parece que vayan a un escenario y hacer teatro. Pero no más que realmente intentar hacer el mal, matar gente o... Esa parte me tiene un poquito descolocado, la verdad, pero... La parte del romance me gusta, así que... No está nada mal. Vamos a dejarlo por ahora, capítulo 4, en que... Me está gustando. Así que sin mucho más, let's go. A ver, esto está puesto, esto está puesto también... ¡Bum! Empezamos con opening. Cierro aquí para que no me metan todo el copyright por la jeta. ¡Bum! 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 Gracias. ¿Ese monstruo negro que sale en el opening? Bastante buen final de opening, las cosas como son. ¿Podrías decirme por qué? ¿Hablaremos del tema? Hablaremos del tema de, a todo esto, ¿por qué estás en una organización villana? Si claramente no eres mala persona. ¿Que no, Lisa? ¿Que no? Vaya. ¿Con la nueva? ¿Había una antigua Pink? ¡Tenemos lore! Rompieron el corazón de esa doncella. Solo te acabo de joder la relación, pero está bien. Ah, al final del capítulo, ¿cierto? Que siempre se me olvida rambarlo, tío. En este voy a prestar atención y si... Musculitos, piensa solo en musculitos. No, venga. No, no, no... No, quitando los dos. Cualquiera pensaría Que te está haciendo el tonto Para no responder Pero la habilidad es superior La ha rendido La ha derrotado Por supuesto Han quedado en la fábrica abandonada Para no dañar a nadie Es que no tiene ningún sentido ¿Por qué están atacando aquí? ¿Qué ayuda Esto a la dominación mundial? ¿Qué es lo que está haciendo? No, amigo Amigo, date cuenta Amigo, date cuenta Esa apariencia está muy cabreada Hostia ¿Qué es lo que está haciendo? Bastante peligroso Literalmente Solo lo ha visto sentado con otra mujer Imagínate que lo ve Besándose O ¿Qué pasa? O Ajá Me estás matando A ver muchacha Has sentido celos en tu primera relación La cosa más normal del mundo ¡Wow! Poderosas palabras Que el primer amor sea el primero y el último La idea más romántica del mundo Tóxica Iro sonatelo ¡Ostras! Pero Pero bueno Sí, gracias No lo había visto Gracias Es una Super bulleur La Pink No lo había visto Igual Claro. Toda. A ver, no quiero... No va a decírselo a nadie. A lo mejor intenta... ¿Va a pedir algo a cambio? ¿Quizás empecemos un triángulo amoroso forzado? ¿Quizás empecemos un triángulo amoroso forzado? Si no dicen nada, la única opción que puedo pensar es que vaya a chantajearlo, de alguna forma. ¿O no va a decir nada, ni lo va a chantajear, ni nada, porque ha visto que se quieren de verdad y no va a hacer nada, quizás? Y lo que está esperando es que él sea quien hable con ellas, quizás. Es increíble, ¿no? Una persona que se entera de un secreto muy importante y no hacen nada. Claro. Nadie espera eso, ¿no? Como que... ¿Una persona que no se mete donde no lo llaman? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Estás justo al otro lado de la ciudad ¿Lucha? ¿Lucha o conversación de mia miau? ¿Lucha o conversación de mia? ¿Lucha o conversación de miau? 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 Vale... Simplemente han tenido suerte... ...de que esta chica es una... ...buena persona. Gracias. 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 Es lo que parece. Es lo que os digo. Las partes serias de esta serie, que son como las que hemos vivido ahora. Son como muy serias Parece que son Dos series distintas La serie para niños pequeños Es de los Power Rangers La de luchar villanos que no tiene sentido Que vayan a luchar, los vence, no los detienen nunca Se van, vuelven a luchar Esa parte no tiene sentido Pero luego la parte personal La parte romántica La parte de relación personal De los personajes Está a otro nivel, es como muy seria Es como muy Me la creo, no es como La historia Que usan Para contarnos la otra historia Es la que no me cuadra Ya vemos Que ella no es mala persona, por lo tanto Está con unos Villanos que quieren dominar Es raro, esa parte Ella misma llamándose Paria, cuando claramente es una chica Al R Es joven, tiene amigas Es guapa Quiero decir Paria ¿Qué motivo le ha llevado a Meterse En una organización De villanos, ¿sabes? Es como ¿Qué está pasando aquí? A ver A lo mejor hay una explicación No Que no nos han contado Igual que Pink No nos ha contado Que Desumi La salvó de dos tipos Más adelante quizás Uy Hoy no me ha saltado Hoy solo le voy a grabar Oh Pero cuando tengas vuestra primera pelea de novios No la pierdas de vista O le chuca todo a la pinga Y te lo roba Tenen cuidado Sin comentarios Vale Esta última parte ha sido como Me he fumado un porro ¿Qué está pasando aquí? Bueno dicho Las partes personales Me gustan mucho Y me las creo Pero El escenario que utilizan Que es el de Villanos Raros Que no destruyen Ni matan a nadie Simplemente están Es la que no me cuadra Pero oye Me gusta porque es original Me gusta porque la historia Dentro de lo que cabe Es original Enamorarte de tu Archienemigo Este extraño Está bien Bueno que me te lo han terminado Gente Muchas gracias por verlo conmigo Nos vemos en el siguiente vídeo Dejen su me gusta Suscríbanse si quieren Comenten Si no están Con una pereza terrible Al igual que yo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós